Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Y tenemos otro tema que es muy delicado porque tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional que confirmó la idea de no sólo quitar los subsidios, sino finalmente y a través de un decreto la posibilidad de traspasar las 31 líneas de colectivos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo el mundo, mientras espera conocer este veto, si se va a aceptar o no, está preguntándose cuánto va a costar viajar aquí en la ciudad y si va a haber diferencias o no con las líneas nacionales. Estamos ya en contacto con Luciano Fusaro, que es el presidente de AETA, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Tenés la respuesta a la pregunta del millón? ¿Cuánto vamos a pagar los porteños el boleto de colectivos? Sí, a ver, es importante y claro que no va a haber aumento de tarifa. Por lo menos en el mes de septiembre, según las informaciones que tenemos, no va a haber aumento de tarifa. Lo que sí va a haber como cambio es que aquellas personas que utilizan la red SUB, o sea que tienen descuentos por segundos o terceros viajes en un lapso de 90 minutos, que tenían un 50% en el segundo o un 75% de descuento, esas personas desde el domingo no van a tener más ese descuento si utilizan líneas de colectivo que solo circulan por la Ciudad de Buenos Aires o solo circulan por el conurbano. Ejemplo, las líneas número 200 hacia arriba y las únicas líneas que van a conservar el descuento de red SUB son las de jurisdicción nacional. ¿Cuáles son las líneas de jurisdicción nacional? Son aquellas líneas que van del número 1 al 200 y que además cruzan la General Paz o el Riachuelo. Esas líneas sí conservan los descuentos de red SUB, las otras líneas ya no lo cuentan. Ese es el cambio tarifario que va a dar. Los descuentos por atributo social siguen y aquellos usuarios que solo toman un colectivo para ir hacia un lugar y un colectivo para volver tampoco van a tener cambios en el cuadro tarifario. Bueno, pero en la práctica vamos a tener una diferencia porque si vos perdés el beneficio que te daba la red SUB, ¿cuánto, en definitiva, en cuánto encarece el costo del pasaje? Sería aproximadamente un 33% más para el caso de las personas que hacían un viaje y creo que, si no me la cuento, un 40% más para las personas que hacían hasta dos viajes. Siempre que sean sobre estas líneas, ¿no? Sobre líneas excluyendo las de jurisdicción nacional. Vos sabés que sobre este tema habló Néstor Grindetti, funcionario del gobierno porteño, jefe de gabinete, y me gustaría que compartiéramos este segmento. Nosotros queremos que la ciudad tenga cada vez, complete el concepto de autonomía. Porque todo también tiene que ver no solo con los montos, sino con los tiempos. Entonces, si nosotros estamos preparando nuestro presupuesto para el año que viene, queremos ser ordenados, no queremos que llegue un día y que, digamos, bueno, ahora se decidió tal cosa y nosotros no lo podemos ejecutar. Pero esto el lunes, de acá el lunes no se va a poder resolver y por lo tanto la nación tiene que tomar una decisión. O pone el subsidio o aumenta la tarifa. Bueno, y hasta acá, hasta donde sabemos, la política de subsidio se mantiene sin subsidio y vos nos acabás de decir, Luciano, que tampoco va a subir el costo del boleto, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Entonces, ¿cómo se resuelve la ecuación? Yo lo que me imagino que va a ocurrir es lo siguiente. Probablemente en las próximas horas o en los próximos días haya algún tipo de acuerdo por las cosas que uno fue escuchando, algún tipo de decreto o algún tipo de instrumento mediante el cual la nación le traspasa las líneas a la ciudad, porque son ambas partes ya se han manifestado en tal sentido y pareciera que hay algún tipo de acuerdo. Obviamente esto hay que confirmarlo en los próximos días. Si ese acuerdo, que es la condición política base, está, después lo que puede ocurrir hasta que lo jurídico sea tratado por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, o sea, se tienen que quedar todos los pasos formales para que el traspaso se haga efectivo. En el mientras tanto, lo que puede ocurrir, ya que no va a haber aumento de tarifa, que la nación le siga transfiriendo a las empresas el dinero a los subsidios y la ciudad luego le reintegre ese dinero a la nación. Si esa posibilidad se concreta, entonces ahí sí, por ejemplo, el jueves, que es el día del pago de salarios, el jueves la semana que viene, se pagaría y el sistema funcionaría, recordemos, no normalmente, porque hay menos frecuencia y hace bastante tiempo por la crisis que atraviesa el sector, pero no deberíamos tener una situación diferente la semana que viene respecto a la anterior si se da de esta manera. Ahora, como esto es muy dinámico y sinceramente yo no estoy participando de las comprobaciones, sino que voy escuchando lo que se dice, si esto se llega a trabar la semana que viene y por algún motivo aparece una nueva diferencia y no hay acuerdo y al final ni la nación pone el subsidio ni la ciudad tampoco, recordemos que con una tarifa que cubre solamente el 30% del costo, sería imposible pagar las salarios. Ahí estaríamos entrando en un terreno mucho más delicado porque las empresas no tendrían la tarifa y directamente eso implicaría la pérdida del sector. Pero esa es una posibilidad que yo te diría que hace dos días la veía más probable, hoy sinceramente la veo más lejana. Luciano, con la pérdida del beneficio de la red, sube en la Ciudad de Buenos Aires para las líneas que recorren la ciudad. Estamos hablando de 31 líneas. Esas 31 líneas tienen una desventaja competitiva con respecto de las líneas que hacen similares recorridos y son de jurisdicción nacional. ¿Hablaste con los empresarios de esas líneas? ¿Están preocupados por el futuro de su empresa, por la posibilidad de ver un impacto en los márgenes y en su ganancia? Sí, eso sería un despropósito, si ocurre, no hay antecedentes. En el AMBA existe algo que se llama coordinación tarifaria, es decir, la provincia, por ejemplo, ya tiene la potestad para fijar su propia tarifa porque el marco jurídico que tiene la provincia de Buenos Aires es que tiene su propio sistema de transporte. Pero ¿qué es lo que ocurre? El aumento de tarifa que periódicamente fija la Secretaría de Transporte de la Nación, la provincia lo que hace es adherir a esa resolución, pero también podría no adherir y fijar su propio cuadro tarifario. De hecho, hace muchos años atrás, la provincia tenía un cuadro tarifario distinto a las líneas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso ya hace bastantes años que no ocurre, hay una coordinación tarifaria. Y más aún, si en dos líneas, una que viene de la provincia, que sería jurisdicción nacional, que ingresa a los límites de la capital, y otra que es interna dentro de la capital, van en un mismo tramo del recorrido, se daría la situación que vos acabas de decir. Una tendría un cuadro tarifario, otra nada que ver, competiría en el mismo tramo y obviamente una se llevaría a todos los pasajeros y la otra no. Esa situación yo creo que sería un despropósito, generaría mucho desorden. Yo creo que entiendo que la ciudad continuaría adhiriendo a la tarifa que fije la Secretaría de Transporte de la Nación, de la misma manera que la provincia, a pesar de ser independiente en su marco jurídico, también adhide a la tarifa que fija la Nación. Si eso pasa, digamos que sería lo que el sentido común indica, no deberíamos tener este tipo de situaciones, pero estaría bueno que esto se confirme cuando finalmente estos acuerdos que ambas autoridades dicen que están trabajando se concreten los papeles. Luciano, vamos a hacer una síntesis para todas las personas que nos están mirando para saber qué es lo que va a pasar a partir del primero de septiembre. ¿Qué va a pasar con la tarifa? ¿Qué con la red sube? ¿Y qué es lo que tenés que saber en el momento de observar cuánto dinero tenés, cómo vas a viajar y cómo lo vas a destinar? Contanos. Un ejemplo. Si una persona viene desde el conurbano y viene con una línea nacional, es decir, una línea que cruza la General Paz o el Riachuelo, ingresa a la capital y se toma una línea que es pura de capital federal, en el primer viaje hasta ahora tenía el boleto pleno y en el segundo viaje tenía un 50% de descuento. Bueno, a partir de la semana que viene, ese 50% del segundo viaje que tomaba en la línea que era dentro de los límites de la capital ya no lo va a tener más a la ida. Pero a la vuelta, como el primer colectivo que tome es el de la Ciudad de Buenos Aires y el segundo colectivo que tome es el que cruza el límite de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, por lo tanto es nacional, en ese segundo viaje, el de la vuelta, ahí sí tendría el descuento. Antes lo tenían los dos viajes, en el de ida y en el de vuelta. Otro ejemplo, si una persona toma un colectivo dentro del conurbano, una línea 200 hacia arriba, y en el segundo viaje se tomaba otra línea que también solo circula por el conurbano, que es del 200 para arriba, en ese caso no lo va a tener ni de ida ni de vuelta porque no hay ninguna línea nacional involucrada en esa combinación. Entonces, ahí el descuento no va a existir más. En otro ámbito donde sí va a continuar el descuento es en los trenes, porque los trenes son de jurisdicción nacional. O sea, un colectivo provincial, línea 200 hacia arriba, más un tren, en el tren sí se tomaría el descuento. Bueno, ahí vamos a ver entonces qué es lo que pasa, qué es lo que elige la gente para poder viajar, cumplir con las obligaciones y no tener un hueco más profundo todavía en sus bolsillos. Y repetimos, en la Ciudad de Buenos Aires, entonces, ¿qué va a pasar con la tarifa? ¿Qué costo va a tener? La tarifa, el cuadro tarifario es el mismo en septiembre, yo creo que, por lo que nos han dicho en septiembre, no haber aumento de tarifa, simplemente que aquel que, por ejemplo, tomaba dos colectivos y el segundo era una línea de ciudad, y en vez de pagar el mínimo de 370 menos el descuento, que creo que era algo así como 185 pesos, el segundo viaje le va a salir 370 como el primero, o sea, tarifa plena sin ningún tipo de descuento. Ese sería el único cambio para la línea de Buenos Aires. Bueno, allí estamos esperando y cruzando los dedos a ver qué es lo que ocurre el lunes. Te agradecemos mucho, Luciano. Fusaro representa a los empresarios del transporte automotor de pasajeros en AETA. Gracias y buenas noches.